He visto que tienes los ojos de un ángel que irá hacia el cielo buscando amor He entrado a un lugar prohibido y no puedo salir Si no es tu paz Aunque tengas tu dueño yo seguiré en pie Aunque duermas tus besos sé que no descansaré El tiempo ha dañado las mentes dormidas Despiertan tus ansias, tu sexo, la sed Termina este infierno, comienza este cielo, todo paraíso de solo de dos Aunque tengas tu dueño yo seguiré Aunque duermas tus besos sé que no descansaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!